eso está hecho ya y esa torre manzana serán 140 kilómetros cuánto de desnivel 1500 y por dónde vamos a ir por gijona buzot gijona torre manzanas por el interior pues esa va a ser la ruta y aquí aprovecho porque veo algunas caritas nuevas para decir que mi canal ciclo rutones suscribiros que me hacéis un gran favor y los que veáis este vídeo también los que no esté suscritos suscribiros ahora vamos ahora por vía parque camino de san vicente hola 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 vamos a busos estamos llegando ya llevamos yo por lo menos llevo 43 kilómetros esto va esto va esto tira estamos ya bueno nos quedan ya 100 solo pero de 100 para la vuelta nos quedan 30 para comernos el bocata de jamón serrano con su cervecita bien frica estamos ya con la carretera que nos lleva a busos pero en vez de llegar a busos hemos pensado coger una ruta nueva que es aquí a la izquierda vamos a ver esta ruta que va a ser la primera vez que la hagamos por aquí tiramos por mesón la estrella esto es nuevo para mí vamos a ver esta carretera no recuerdo donde dijo paulo que salía pero yo creo que saldrá a busos o más adelante ahora veremos pero está bastante bien y con ella ahora dicen que en este cruce tiramos a la derecha o menudo rampón con la gusto que bajábamos ya se sabía que algo alguna sorpresa había que tiene esto de porcentaje 13 parece que sea más 15 dicen por ahí parece que ya llegamos un 15 de repente esta broma no me la volváis a gastar paulo es el favor que recupero fuerza porque me he quedado caos aquí el otro rampón hemos salido aquí a mi urbanización está bastante bien y ahora creo a veremos donde salimos aquí una pequeña rampa más pues sí a mí se me ha olvidado entre tanto cansancio aún queda un poco de carreterita delta a veremos donde nos saca las cuevas de canelobre y por allí Gijona venga un coche mira viene un coche donde hemos salido a la carretera que detrás están las cuevas de canelobre y esto nos lleva a Gijona hola y a la derecha edición y a la derecha y a la derecha y a la derecha los mismos y a la derecha y también tenemos el consejo la guar Cannon y también mucha carn одeremos en este disceso ya que que en este Hola, llevamos ya 50 kilómetros y 450 de desnivel acumulado. Bueno, ya sabemos el desnivel total que va a tener la ruta 1500, pero a 140 kilómetros tampoco es tanto desnivel. Ya llevamos los primeros 500 hechos por lo que nos quedan 1000. Vamos allá. Bueno, nos queda que subir ese puertecillo de ahí delante y entramos ya a Gijona. Bueno, entramos en Gijona. Llevamos ya 620 metros de desnivel acumulado y 56 kilómetros. Ahora, en pasar Gijona, tiraremos a la derecha hacia Torremanzanas. Aquí a la izquierda, en Navidad, es donde montan el Belén. Muy bonito por cierto. Gijona, este pueblo, es famoso por sus fábricas de turrón. El pueblo de Gijona, cuando te metes en él a atravesarlo, es todo subida. Bueno, si vuelves bajada. De llano tiene poco este pueblo. Si fuésemos para Tibi, cogeríamos todo recto y luego empezaríamos a subir hacia la izquierda. Pero como vamos a Torremanzanas, tiramos aquí a la derecha para abajo. Aquí, si fuésemos a subir ahora a la Carrasqueta, se tiraría a la izquierda. Que vamos a tirar ahora a la izquierda, pero no la subiremos. Luego, más adelante, dobraremos a la derecha. Pero si vas a la Carrasqueta, sigues recto. Ahí dejamos Gijona atrás. Y esta es la carretera que sube a la Carrasqueta. Hasta que lleguemos a Torremanzanas, prácticamente es toda subida. La Carrasqueta. ¿La Carrasqueta está ahí? Sí. ¿Y dónde tenemos que ir? Ahora subimos por esa carretera y hay un cruce que está con un guarda raíz de estos. Lo metemos por un caminito y cogemos la antigua carretera. Pero va a venir esa... Cogemos el carril bici, que parece que es nuevo, que nos lo han hecho hace poco. Pues vamos a cogerlo, ya que han gastado el trabajo de hacernos un cabildo. Bueno, aquí hemos doblado ya para la derecha. Y ahora hay un poco de bajada y luego enseguida otra vez subida. Bueno, si seguimos recto por ahí, llegamos a Torremanzana también. Pero vamos a tirar por la derecha, que también se llega a Torremanzana. Y en la carretera es más bonita. Y así no es todo lineal. Hay algo circular. Y ahora, una vez que llegamos aquí, tiramos a la izquierda para ir a Torremanzana. Las vistas son preciosas. El día de hoy está totalmente gris, pero aún así, mirad qué bonito todo. Aunque se agradece que no pegue el sol, porque estamos aquí acaloraos tanto subir. No me salen las palabras. Lo rural de la zona. Aurelio. Mírale. Ya se ve allí, al fondo, arriba de la montaña Torremanzana. Ya estamos casi. El puertecillo que nos llevaba hasta Gijona. He dicho que me gustaban mucho las curvas, pero que la lástima era que no había nada verde. Era todo un secarrás. Aquí, en cambio, es al revés. Es muy bonito este puerto. Está con bastante verde, bastante vegetación y la carretera muy tranquila. El asfalto no es bueno. Por supuesto, no podemos pedir todo, pero está muy bien. Se disfruta mucho. Allí está ya Torremanzana. Ahí arriba de la montaña. ¿Lo veis las casas? Esto está ya prácticamente. Bueno, ahora nos queda la vuelta. Pero bueno, en el momento disfrutaremos la llegada a Torremanzana. Y aquí estamos entrando a Torremanzanas. Terminado el puerto. La mitad de la ruta concluye aquí. Hemos venido por aquí. Y ahora, para volver, primero vamos a atravesar el pueblo, que vamos a ver si nos tomamos un bocata allí. Y luego volveremos por la carretera que va por allí. ¿Veis la moto y el coche o lo que sea? Por ahí volveremos. Y aquí las perlas haciéndose el postureo. Bueno, aquí nos encontramos atravesando Torremanzana. Estamos buscando el centro para llegar al sitio donde siempre nos tomamos el bocata a ver si hay sitio. Ya, sí. Que yo creo. Pero queremos ser tan legales. Aquí, ya estamos, ya estamos. Bueno, hemos terminado de zamparnos el bocata, recuperar fuerzas y ahora emprendemos la marcha. Que nos queda otro 70 y pico kilómetros para volver. A ver, dejamos Torremanzana y nos vamos. Chicas, que nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Venga, vamos a bajar que tenemos ahí... ¿Habéis llena el agüita ya? Y en esto. Ahí hemos dejado Torremanzana ya. Y si paramos con el postureo, cogeremos por ahí para poder volver a casa. Es un olivo con sorpresa. ¿Sí? Sí. No es la sorpresa. Si te mete la mano ya no la sacó. Ha sacado un fajo de dieta, ¿te imaginas? Hostia. Espera. Bueno, estamos ya por el robollero, ¿no? Ya nos quedan unos 20 kilómetros para llegar. No es la presencia. No es la espada. No es lafunza. No es la Mercy. Teatro. Nezada. No es Queene. Gracias por ver el video.